Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 13. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, Santiago y Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Subir con Jesús a la montaña, apartarnos con Él en la oración, en el silencio, en la alabanza, en la escucha de la voz de Dios, nos da una experiencia inigualable que jamás podemos olvidar. Es ahí, en el silencio y la oración, donde Jesús se transfigura, se transforma, hace visible en su persona la gloria del Padre, nos muestra la grandeza de su amor. Todo se vuelve blanco, puro y limpio. Nos permite bañarnos de esa pureza, purificando nuestras vidas, haciéndonos partícipes de esa vestidura blanca que portamos un día en nuestro bautismo, renovando una vez más nuestra condición de hijos e hijas, nuevas criaturas en su amor. Después, se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo, Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y es que dejar entrar la gloria de Dios en nuestra vida, es dejar que su palabra, la ley y los profetas lleguen a su plenitud en Jesús. Sean para nosotros estas palabras de vida eterna, buena noticia que nos haga querer permanecer siempre con Él. Experiencias como estas que vivimos en un retiro, en un grupo de oración, en una hora santa, en una eucaristía, son las que nos empujan a querer permanecer y perseverar siempre en el Señor, empujándonos a reconocer su Señorío Salvador en nuestras vidas. Y entonces, se formó una nube que los cubrió con su sombra, y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento, miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús que estaba solo con ellos. La experiencia de encuentro personal con Jesús, de dejar a la gloria de Dios actuar en nuestros corazones, nos permite participar en Jesucristo de nuestra condición de hijos e hijas amados. Condición que nos mueve, que nos pone en camino para asumir con pasión su misma misión, anunciar el reino de Dios y su justicia a toda la creación. El Evangelio de la Transfiguración es complemento perfecto del llamado al seguimiento de Jesús que escuchamos en el Evangelio de ayer. El que quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame, dice Jesús. El sacrificio, asumido con fe y con amor, de cargar con la propia cruz e ir tras Jesús, permite al cristiano gozar de la experiencia de la transfiguración. Como Pedro y los apóstoles, somos invitados a no quedarnos únicamente en lo bello de la experiencia personal con el amado, sino que esta experiencia maravillosa de sentirnos amados y amadas por Dios, debe empujarnos a bajar de la montaña, a hacer posible este mismo amor en todos aquellos que aún no lo experimentan. Un día como hoy, hace 50 años, entre el 17 y el 19 de febrero, un grupo de 20 estudiantes católicos norteamericanos rezaron con insistencia pidiéndole a Dios un bautismo en el Espíritu que transformara sus vidas. Ese día, el Espíritu Santo concedió a estos jóvenes y a la iglesia católica el don del movimiento de la renovación carismática católica, que hoy en día cuenta con más de 100 millones de miembros en todo el mundo. Esta auténtica experiencia de transfiguración, experimentada por muchos de nosotros en un retiro de vida en el Espíritu, ha propiciado innumerables conversiones, multitud de vocaciones y diversidad de ministerios iglesiales. Le suplicamos hoy al Señor que continúe acompañando con su bendición a todos los carismáticos y carismáticas del mundo, para que por intercesión de Santa María Siempre Virgen, nuestra Madre, permanezcan fieles al llamado que Dios les ha hecho de ser luz que ilumine la oscuridad del mundo y testimonio del inmenso amor que Dios nuestro Padre nos tiene. Que Dios bendiga la renovación carismática católica. Paz y bien.